Por las fuertes precipitaciones que se han registrado en el municipio en las últimas horas y la presencia de lluvias en los dos próximos meses más intensas, muchas colonias de la ciudad están identificadas como de alto riesgo de inundación. Al secretario de Protección Civil, Francisco Pérez Morales, dio a conocer que existen alrededor de 75 colonias susceptibles a encharcarse, por lo que están asentadas al margen del río Texcuyapa y el Coatancito. Hasta el momento dijo que los dos ríos que cruzan la ciudad, como son el Texcuyapa y el Coatán, se encuentran en los niveles normales. A pesar de ello, el riesgo crece por la gran cantidad de basura y escombros que estos acarrean. Lamentó que uno de los factores que origina el desbordamiento de los afluentes es la mala costumbre de la población de tirar la basura en el cauce del río. Colonias como Yerbabuena, Zapata, Carmen Maravillas, Pintoresco, 11 de septiembre, Doroteo Arango, entre otras zonas que cada año sufren encharcamientos por las precipitaciones de los meses de septiembre y octubre. Esa salida desgraciadamente trae afectaciones a las familias que están de alguna u otra manera irregulares. Irregulares no quiere decir que estén posicionadas o en mal estado, sino que en el servicio de drenaje, que no hay una descarga para este tipo de aguas pluviales. La prueba de hecho es que ya estamos haciendo un análisis con varias dependencias donde ya se rebasa los que son los laterales del par vial. Ya no es suficiente el desagüe que tienen estas arterias principalmente. Ahora imagínense las otras que ya están etiquetadas como el camino de la pita, que tienen un medio metro abajo de las construcciones de las casas. Entonces tenemos que hacer un replanteamiento para este tipo de situación. Señaló que también las colonias que se ubican sobrenaterales del par vial sufren encharcamientos toda vez que los canales de agua ya no son suficientes para conducir aguas fuera de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!